¿Qué puede ver el visitante en el stand de Ford? Fundamentalmente es dónde está Ford parado hoy y dónde va a estar Ford parado en el futuro. O sea, hay muchísima tecnología, muchísimo diseño, están los productos que hoy tenemos en Argentina, pero también están aquellos que van a llegar a la Argentina en no demasiado tiempo y no solamente que van a llegar desde el punto de vista de la importación, sino también desde la producción. Estamos mostrando la nueva generación de Ranger, que se va a empezar a producir en Argentina el año que viene y que estamos en este momento en un muy importante proceso de inversión para que nuestra planta General Pacheco sea una de las tres plantas en el mundo que va a fabricar esta camioneta y que la vamos a distribuir a 180 mercados. En cuanto a tecnologías futuras, está un Concept Start, por ejemplo. Está el Concept Start que tiene un motor ECOBUS, que es un motor en la nueva generación de motores de Ford, que está presente, por ejemplo, en el Mondeo, que ya es un vehículo de calle en Argentina y ya lo estamos presentando con este motor ECOBUS, que es un motor que apunta mucho a la sustentabilidad porque es muy, muy económico en su consumo de combustible. Este es el último desarrollo en tecnología, el motor naftero que tenemos justamente apuntando a ese tema. Y el Start, bueno, es un poco esta mirada al auto de entrada, ¿no es cierto? A lo que es un electric car, un auto chico, pero sí con toda la tecnología necesaria. Y muy atractivo, ¿no es cierto? En su diseño. En Europa hay una familia de mucho éxito, que es el C-MAX, lo mismo que en Estados Unidos, que también va a entrar. Aquí vemos un IOSY C-MAX. Vemos un IOSY C-MAX, es un Concept Car, tiene claramente la máxima expresión del Kinetic Design y seguramente será una de las bases de algún vehículo que en algún futuro va a estar Ford Motor Company produciendo. Este diseño kinético lo tenemos hoy presente en el Focus, que se fabrica también acá en Argentina, para toda Latinoamérica. Por supuesto lo tenemos en el Cuga, en el nuevo Fiesta Kinetic Design, en el Mondeo, en el SMAX. Y hoy estamos presentando este lenguaje de diseño en una camioneta. También está el estreno del nuevo Mondeo, ¿verdad? Es el nuevo Mondeo justamente con el motor ECOBUS, tiene algunos cambios estéticos, pero sobre todo el cambio más importante que está teniendo es este cambio de motorización y es realmente un paso cuantitativo alineándonos con la estrategia de Ford Motor Company justamente en el tema de ahorro de combustible. El apasionado Tuerca, que le gustan los autos de mucha potencia, también encuentra qué modelo venir a ver con el Shelby. Por supuesto. El Mustang es un vehículo de adoración, ¿no es cierto?, en el mundo del automovilismo, de la gente que le gustan los autos, y lo trajimos acá para que la gente tenga la posibilidad de estar cerca de un Mustang. Finalmente, también está el Fiesta de Rally. Claro, por Rally Car, que este año estamos corriendo Rally con el Fiesta. Y es realmente el Rally mundial la prueba evidente para los vehículos de la fortaleza de un vehículo. Esta habilidad del piloto y del navegante puesta encima de un vehículo para manejar en diferentes terrenos, bueno, es una prueba realmente contundente para los autos.